¡Suscríbete! ¿Cómo harán para... ya sabes? Ten cuidado de no beber mucho brebaje curativo. Puede volverte estúpido y gordo. Ah, y vago. ¿Sabes? Lo mejor de explorar el nexo es que veo un nuevo mundo cada 20 minutos más o menos. Pues, nací en el caparazón de una tortuga gigante que... eh... viaja por el océano. Pero, ¿y si el océano fuese el caparazón de una tortuga más grande? Y... ¡increíble! ¡Y si hubiese cada vez una tortuga más grande! ¡Me aburro! ¡Quiero hacer algo! Entonces, ¿nadie más se pregunta de dónde vienen todos esos esbirros? O sea, ni siquiera hablan. ¡Hola! ¡Hola! ¿Vas por ahí molestando a toda la gente que conoces? Porque es súper raro. Pones a esta panda muy triste. ¡La vida es una aventura! A menos que no lo sea. No estoy segura de qué es exactamente. ¡Pero es algo! ¡Eso, eso! ¡La vida es algo! ¿No deberíamos estar luchando? A ver, hablar está bien, pero seguro que nuestro equipo nos espera, ¿no crees? A ver, ¿alguna vez piensas moverte y explorar un poco? ¡Hay todo un mundo ahí fuera! ¡Hola! ¡Sí! Gracias por ver. ¡Vamos! ¡Oh! ¡ vont! ¡Vamos! ¡Vamos!